¿Qué es el poder de convencimiento hacia Ecuador? Es algo muy bueno que logró Robert en la cabeza de cada uno, no solo los que entran, sino los que entran de cambio, la verdad que están solucionando los partidos y eso creo que es importante en un equipo muy grande.